¡Suscríbete al canal! Un gimnasta fisio-culturista nacido en Rumanía el 18 de junio de 2004. Empezó a ser reconocido cuando en el 2009, apenas con 5 años, ganó un lugar en la historia de los Guinness al ser el más rápido en una carrera de 10 metros a manos y pies con una pelota pesada entre sus piernas. Poco después fue invitado a varios canales televisivos en los cuales demostraba sus habilidades frente a una gran audiencia internacional. Estas grabaciones fueron subidas a la plataforma de vídeos YouTube y se hizo viral al instante. El día 24 del 2010 rompió el récord mundial haciendo flexiones con una inclinación de 90 grados, récord que luego él mismo volvería a romper en un show de televisión rumana en el 2011. Juliano consiguió romper récords extraordinarios todos los años, entre ellos el de ser una bandera humana por 1 minuto y 32 segundos. Kishan Sirikan, profesionalmente conocido como Kishan SS o Master Kishan, es un actor y director filmatográfico de la India, nacido el 6 de junio de 1996. Kishan es reconocido por ser el director de cine más joven de la historia de los largometrajes profesionales. Ito que marcó a sus 9 años cuando dirigió un film llamado Co. Fodpat, en la India, récord cuya propiedad era de Signiling al dirigir Lex the Wonder Dog, a los 13 años de edad. El gobierno de su país le ofreció la oportunidad de entrar directamente al programa de maestros de arte en multimedia y animación a la edad de 15 años. Un año después, luego de varios exámenes técnicos de comportamiento, fue emitido en el programa en el cual actualmente está cursando su primer año. Kishan SS posee una lista de personajes a los cuales algún día le gustaría dirigir. Entre ellos están leyendas como Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise, Keanu Reeves, Jim Carrey y Amitabn Bakkan. The Visir Passat es un niño de 8 años nativo de la India, el cual gracias a su habilidad de patinaje y dotes de flexibilidad, ha logrado establecer una marca que ganó un puesto en el libro Guinness de los Récords. Se trata de una hazaña la cual muchos habrían querido tener a temprana edad. Desbree logró cruzar con sus patines 100 metros bajo 53 coches en un tiempo de 22,59 segundos. Y como era de esperarse, no tardó mucho para que este pequeño se hiciera viral en las redes sociales. Así como empezó a serlo principalmente en Youtube, en donde aún sigue causando sensación. Jack-on Goldstone es un ciclista montañas de 11 años nacido en Squamish, Canadá. Sus habilidades fueron resaltando respecto a cualquier otro niño con una bicicleta, cuando les demostró a todos que podía dominar una mega rampa y a su vez cualquier obstáculo que se le presentara de por medio como lo haría un ciclista profesional. Con la diferencia que lo hizo a los 8 años, esto a su vez dejando sorprendidos a todos los expectantes en ese momento. Ameritó que se hicieran circuitos solo para él y que se filmaran todos los momentos en el que él los cruza. Esto resultó un éxito y Jackson se volvió viral, siendo catalogado con una dudosa minoría como el futuro del ciclismo de montaña. Akrit Jaswal, desde muy temprana edad, fue reconocido regionalmente por tener unos dotes médicos extraordinarios. Asimismo, por poseer el coeficiente intelectual más alto de una persona a su edad en la India. Akrit se convirtió en el cirujano más joven del mundo a la edad de 7 años. A los 10 meses de edad, Akrit ya sabía leer y a los 5 ya le gustaba repasar las obras de Shakespeare y traducidas al inglés. La fama de Akrit comenzó cuando una chica sufre una quemadura en sus dedos. En lo que ya, a oídos de las personas, se sabía que Akrit Jaswal tenía los conocimientos de medicina más destacados de la región, los padres de la chica acudieron a él y no pudieron quedar más satisfechos. En ese mismo momento se pudo catalogar a Akrit como cirujano. En el presente, Akrit está intentando descifrar la cura para el cáncer. Y esto es todo por hoy. Acordaros que podéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros para no perderos nada. Un abrazo y nos vemos pronto.